Con la especie de iguana verde, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, otorgó certificado al señor Jeffrey Miguel Mejía, quien es propietario del nuevo socradero que lleva su mismo nombre. El nuevo sitio se encuentra ubicado en la comunidad Eduardo Contreras, municipio de Ticuantepe, Managua. Este es un proceso de trabajo, un paso más, una victoria más, con una familia nicaragüense. Que ama también la naturaleza. También está el emprendimiento económico. Entonces, esto es un asunto de ganar, ganar. La madre tierra va a tener soporte. Darle gracias a Dios y al buen gobierno que tenemos por esta oportunidad que me están brindando de comenzar un pequeño negocio, porque sería, este es un negocio redondo. Ayudamos a la naturaleza y también nos ayudamos nosotros. Y me siento muy contento. Con este lanzamiento, se promueve la conservación de los ecosistemas naturales y se fortalece el desarrollo socioambiental con el fin de proteger nuestra madre tierra. Oficina de Comunicación, Marena.